Me gustaría ver que llevamos Eh... ¿Todavía estamos hablando de la máscara o...? Hola, 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 soy Nando Pero me puedes llamar Nandito Si, les dejo a todos una pequeña explicación Porque los noté un poquito confundidos La chica a la que le hice la broma La mamacita, la chicuelita esta Si, ella es Alejandra ¿Qué pasó? Que ella se confundió y me escribió pensando que yo era un tal Carlos Yo no sabía qué hacer Joder Primero el orzuelo y ahora una puta gripe ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Por pendejo Bien, ella pensaba que yo era Carlos Y yo no sabía si contarle que estaba hablando conmigo O seguir haciendo de pasar por Carlos El problema es que es un poquito difícil hacerte pasar por alguien que no conoces Si quería continuar la broma tenía que saber quién era Así que hice un estudio muy profesional de investigación Bueno, me metí en su Instagram y busqué entre sus seguidores a un tal Carlos Pero encontré tres putos Carlos Tres putos Carlos La única forma de saber quién es es seguir con la broma Ella me envió una nota de voz y todavía no la he escuchado Pero ya estoy listo ¿Estás listo? Porque yo sí Yo estoy Disculpa por no responderte ayer Llegué del trabajo y me tuve que ir al cumpleaños de una amiga Y me quedé sin pila Entonces no tenía como cargar el teléfono ni nada Vamos a ir poco a poco Vamos a prender la cocina Batiremos los huevos Y meteremos el pastel en el horno Hola Ale ¿Cómo la pasaste ayer? Me contaron algo Bien, fue divertido ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho ¿Qué cosa? Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber Y con un man por ahí te fuiste No entiendo nada ¿Cuándo te dijeron eso? Creo que la estoy cagando No me gusta mucho hacia dónde va la conversación Hay que darle un volantazo Es broma mi amor Si que me has hecho falta Hagamos locuras hoy Jaja, muy gracioso ¿Qué quieres hacer? Soy un puto genio Ven chicos, así es que se hace Aprendan Deja que tu mente vuele En mi mente lo que hay es hambre ¿Qué malicia? ¿Cómo está pelusa? No, 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 no Esa es una zona hostil, comandante Es muy peligrosa Lo sé, lo sé Estoy, estoy jodido Pero ¿qué puedo hacer? Retirada Anuncie la retirada No, 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 no No me voy a rendir hasta ver esas chichuelas Yo sé que tienes un lado oscuro Solamente hay que sacártelo Vas a seguir Se va a dar cuenta Lo sé, lo sé Se va a dar cuenta Calma, calma Comandante Piense Piense Concéntrate Nando Concéntrate Tú puedes Tú eres intelectual Tú eres inteligente Pelusa 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 Sí Puede ser una gata Un pebrito Sí, sí, eso es Una pista Peperoni Vamos a salir a Pavarotti Ya sé Bien La saqué a pasear ayer Me paso todo el día pensando en ti Es que tu recuerdo no me deja vivir ¿Cómo que pasear? Dile que le mando saludos Que la extraño Misión fallida, comandante Pero Pero ¿Quién carajo Se puede llamar Pelusa? En serio Este Carlos es Es un imbécil Ah Ya sé, ya sé Yo le digo Si no se da cuenta Que soy Carlos Se va a dar cuenta Que estoy usando letras de canciones Tengo que adelantarme Joder Que todo lo que quiero decirte Está en la canción Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Me quedan en la cama Sin pillarme Sin pillarme Me gusta mucho esa canción Mándame una foto Comandante, esa es una zona hostia Ya yo sé, Soquete, ¿no escuchaste? Estás como raro Es complicado, tengo una idea Pero les advierto que es una puta locura Me cojiste en un momento de debilidad ¡Qué odioso! No seas así, Carlos Si nosotros siempre le damos por videollamada Déjame verte Me manda foto a putico Mostrando todo a todito ¡No! Que me vuelva loco y que me active Ok ¡Muevelo, joder! Eso, eso es lo que quisiera escribirle Antes de que me descubra Dejan que le saque una foto al menos He muerto y he subido al cielo allá con Jebu Y este video me ha hecho volver para decirles ¡Pero qué belleza, papu! Me tiene loco Me tiene mal Y sus chichuelas me lo hacen parar ¿What? El corazón, wey Esto es Family Friendly Acto para todo público Hasta que me pasen el pack Ponen sus labios en frente Que no te besa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Siento mucho la espera Pero a la la espera Cuando te esté besando ¿Qué? Que la altura van arriba Porque tú te ves bien Gracias, baby Pero no te me hagas loco Que ya te voy a llamar Te estoy avisando Llámame ¡Llámame! En mi cuerpo no habita el miedo No tengo nada que perder Chicos, les dije que esto era una puta locura De verdad no creo que funcione Pero no me queda de otra Oh ¿Hello? Mi nombre es Pull The Pull Y estoy listo para hacerlo En todos los sentidos Sería perfecto que me llamara Ahora Mejor que se apure Tengo una cita con Scarlett Johansson No es nada serio Solamente me lame los pezones Bueno Solo el izquierdo El derecho es para Spiderman Baby, come back Esto de ser guapo Da bastante hambre Quiero chimichangas Yo solo quiero un poquito de esto Chimichimichangas Bueno, voy a llamar ¿Aló? Hello Hola, ¿Cómo estás, mi amor? Sí, sí 15 minutos 15 minutos Está bien Te amo mucho Te amo, te amo, te amo Listo Ah La broma Estaba pidiendo chimichangas Oh, oh, oh Alguien está llamando la puerta Vamos, vamos, vamos Hola Hello ¿Estás loco? Sí, sí Estoy loco Pero loco de amor Por las chimichangas No por ti ¿La chimichangas? ¿La chimichangas? ¿La chimichangas? ¿No sabes qué es? No, no sé Entonces esto Entonces esto Entre tú y yo No puede pasar No va a funcionar Lo siento Lo que pasa es que Mi abuela Me decía que no podía estar nunca Con una persona Que no amara las chimichangas Tu abuela nunca dijo eso Mentiroso Si lo dijo O bueno Algo así Lo que pasa es que Era vieja Y no se le entendía mucho Está muy graciosa Y me parece Tu Hoy y siempre ¿Ya estás satisfecha Con esta videollamada Que querías? No Pero me gustan los ángeles Está super cool Super cool Es lo más bonito Que me han dicho En En Toda mi vida Prácticamente Mira Cuando hablan En serio Me gustaría ver ¿Qué debajo? ¿Todavía estamos hablando De la máscara? No sé Estamos hablando De la máscara Lo siento chicos Eso se salió De control Despulé Es peligroso Aunque para ser sincero Me cayó bastante bien Ya va Ya va Nadie va a decir nada Alejandra Se lo trago Completico Quítate tú Malpensado Aunque a decir verdad Yo sé Que la excusa De la máscara No me iba a durar mucho Ella ya está Sospechando Que hay algo muy extraño Aquí No me queda de otra Que terminar con la broma O No sé Podría convencerla Para que nos viéramos La vería como Nando Como Carlos O como Deadpool No lo sé Pero me gustaría Que comentaras Allí abajo Que te gustaría Que hiciera En caso de que yo la viera Ya saben Dame un bonito like Sígueme en mi cuenta De Instagram Soy Nandito Y prepáralas Chimichangas Joder Chimichangas Chimichangas Total